A mediados de la década de los años 80, un joven muy talentoso, con un gran sentido del humor y una energía desbordante llamado Jim Carrey, comenzaba a abrirse camino en el mundo de Hollywood, destacando principalmente en las películas de comedia. Su inigualable capacidad para convertir la comedia en arte conquistaría por muchos años la gran pantalla. Éxitos como Ace Ventura, No hay problema, solo hay que esperar unos segundos, es que está ahogado. La Máscara Magnífico O la premiada El Show de Truman, lo establecieron como una leyenda de la comedia y consolidaron su estatus como uno de los actores más queridos y respetados de Hollywood. No logro mentir Pero tras el enorme éxito y momentos de gloria labrado por años, el actor ha pasado por desafíos y obstáculos que han ido moldeados su estilo de vida personal, llevándolo a atravesar el peor momento de su carrera y a alejarse de ese mundo que lo vio triunfar. Sin embargo, con el tiempo y con la ayuda de personas cercanas a él, Jim Carrey pudo reencontrarse consigo mismo y supo salir de aquel abismo en el cual se refugió, para esta vez salir adelante y reinventarse, demostrando que está de vuelta. Jim Carrey Jim Carrey nace en Canadá un 17 de enero de 1962 y desde muy pequeño empieza a demostrar sus aptitudes para la interpretación, utilizando muecas y gestos para provocar carcajadas sin necesidad de palabras. Pero sería en su época de secundaria donde Jim Carrey comenzaría a mostrar su verdadero talento, ya que en clases era tan inquieto que su profesora tuvo que encontrar una manera creativa de mantenerlo enfocado proponiéndole un trato. Si Jim se mantenía tranquilo y prestaba atención durante toda la clase, le permitiría usar los últimos 15 minutos para presentar una rutina de comedia frente a sus compañeros. Bueno, tenía una profesora muy genial, la señorita Travatus, que finalmente logró canalizarlo. Ella dijo, ¿sabes? Te daré 15 minutos al final de la clase, si simplemente te calmas durante el día. Y así sucedió. El joven Jim usaba aquellos minutos para hacer reír a todos, ya fuera imitando a profesores y estudiantes o contando chistes que escribía durante la clase, a la cual no prestaba atención para preparar su obra. Aunque el pequeño Jim se sentía feliz haciendo reír a sus amigos y a su profesora, en casa no la pasaba tan bien, ya que su padre había perdido su trabajo, provocando una grave crisis económica en su familia. Con el tiempo su padre conseguiría un empleo como guardia de seguridad, mientras que Jim y sus hermanos comenzaron a trabajar en una fábrica de neumáticos para ayudar a sostener a la familia. Estas largas jornadas laborales de ocho horas obligaron a Jim a dejar sus estudios. Cuando yo tenía 12 años, lo despidieron de ese trabajo seguro, y nuestra familia tuvo que hacer lo que pudo para sobrevivir. Su padre notó que su hijo menor empezaba a perder su alegría característica y decidió motivarlo a perseguir una carrera como comediante. Este cambio marcaría un punto crucial en su vida, ya que sus sueños de hacer reír al mundo comenzaron a tomar forma debido a las dificultades que enfrentaba. Sería en este lapso de tiempo que Jim prometió dedicarse completamente a la comedia, ya que no solo quería hacer reír al mundo, sino a su madre, quien por aquel entonces pasaba por un delicado estado de salud. Dicho talento natural para la comedia lo desarrollaría en casa, donde pasaba horas frente a un espejo, modulando su voz y haciendo expresiones cómicas para calmar con humor el dolor que sentía su madre. Bueno, fui dos personas toda mi vida. Estaba en la sala entreteniendo a la gente, siendo un payaso y haciendo mi espectáculo para la compañía, tratando de aliviar a mi madre que estaba sufriendo. Sus intenciones darían resultado, pues este temprano compromiso con el humor no solo le brindaría consuelo a su madre, sino que también se convertiría en la base de sus inicios como comediante. Fue así que se daría su primera presentación vestido con un traje amarillo de poliéster hecho por su madre. Jim salió al escenario e intentó hacer reír a la audiencia, pero fue abucheado. Sin embargo, lejos de rendirse, con la ayuda de su padre continuó perfeccionando su espectáculo. Con el tiempo se corrió la voz sobre un joven comediante que podía cambiar sus expresiones de manera única y realizar más de 80 imitaciones, arrancando risas al público. Con esta promesa en su carrera, a principios de los años 80, Carrey decidió emigrar a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en The Comedy Store. Fue allí donde lo descubrió el humorista Rodney Dangerfield, quien lo contrató como su telonero. Pronto Carrey se interesaría por la industria del cine y la televisión, y decidido a triunfar, realizaría una audición para una temporada en el programa llamado Saturday Night, de la cadena NBC, la cual era una de las más importantes en aquel momento. Con la ambición de llegar lejos, una noche tomó un papel y extendió un cheque imaginario por 10 millones de dólares a nombre de Jim Carrey. En lugar de desecharlo, lo guardó en su billetera, convencido de que algún día se haría realidad. Me escribí un cheque por 10 millones de dólares por servicios de actuación prestados, y me di 5 años, o quizás 3 años, y lo fechó el Día de Acción de Gracias. Su debut en el cine sería con papeles de poca trascendencia. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría con su participación en el programa de humor llamado In Living Color. Pero su gran oportunidad llegaría en el año 1994, cuando protagonizó tres películas clave que consolidaron su fama. Ace Ventura, Un detective diferente, La Máscara, y Una pareja de idiotas. Desde entonces, Jim Carrey ha interpretado una amplia gama de personajes, desde héroes hasta villanos, tanto en películas cómicas como dramáticas, como la premiada The Truman Show, donde hizo, según la crítica, una de sus mejores actuaciones. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sin embargo, a pesar del éxito y reconocimientos que consiguió a lo largo de los años, Jim se sentía vacío, ya que después de hacer reír al mundo, no había nadie quien lo haga reír a él, y caería en un vacío que lo llevaría a pasar uno de los momentos más oscuros de su vida. Uno de los momentos más oscuros de su vida. Pues, esa energía aparentemente inagotable, y ese buen sentido del humor que se apoderaba de todo cuando el cómico aparecía en pantalla, resultó ser, en muchas ocasiones, el resultado de una coraza que quería mostrar. Estos acontecimientos y otras secuencias de problemas personales que viviría, harían que el actor cayera en una profunda depresión que se extendería por años, llevándolo no sólo a desaparecer por algún tiempo del mundo de Hollywood, sino a aislarse completamente del mundo real. Sin embargo, las ganas de salir adelante y el impulso de sus seres queridos y seguidores, harían que el actor saliera de a pocos adelante y llegue a buscar actividades para mantenerse ocupado. Fue así que empezó a refugiarse en la pintura, que era otra de sus pasiones y que no sólo lo ayudarían a sobrellevar su padecimiento, sino que le serviría de terapia para salir adelante. Con los años se fue reintegrando al mundo y volvería a la actuación con películas familiares como las que solía hacer en sus buenos tiempos, demostrando que se encuentra de regreso y esta vez para siempre. Actualmente, Jim Carrey se encuentra renovado y ha vuelto nuevamente a las pantallas, donde sigue disfrutando de lo que más ama y le apasiona. Actuar y hacer feliz al mundo.